Pues aquí estamos después de un año y unos cuantos meses desde aquel vídeo que hice de por qué me crece el pelo más rápido y os aconsejo que lo veáis antes de ver este porque todo va a tener una lógica y una unión en el tiempo. Voy a empezar a explicar todo desde el momento en el que dejé de hacer ese vídeo que yo tenía el pelo más o menos a esta altura. En general, más o menos es la misma información solo que con algunas cosillas más contrastadas y con algunos datos que son pura ciencia para que nos entendamos bien. Antes de entrar en materia, ¿qué te pasa, Clau? ¿qué te pasa en el hocico? Soy como la pantoja, polla que veo, polla que se me antoja. Os prometo que es por ver tantos tutoriales de Get Ready With Me drag. De hecho, el último que he visto es el de Miss Cracker y me ha entrado la neura, me he empezado a pintar por fuera y ya no ha habido marcha atrás. Parece que tengo dos morcillicas de burgos. Yo no soy peluquera, ni tengo formación de peluquera en absoluto pero os voy a dar las pautas y las cosas que a mí me han venido bien y que en general a la gente que conozco les han venido bien. ¿Y por qué el heavy metal a mí me ha enseñado cómo hacer que el pelo me crezca más rápido? Prácticamente todos mis amigos heavys porque en la sociedad actual es más común y seamos realistas en el mundillo heavy pues es muchísimo más probable encontrarte tíos con unas melenas prácticamente por el culo. ¿Y qué veía yo a mis colegas? Bueno, pues que tenían unas melenazas brillantes, largas y yo siempre les preguntaba joder, ¿cuál es tu secreto? ¿qué utilizas? Y ellos me decían pues no utilizo nada prácticamente o sea, ni shampoo, ni ningún tipo de producto de calor ni serum nada que alterase el crecimiento natural del cabello. Yo utilizo tinte Herbatint es un tinte que no tiene ningún tipo de amoníaco y es cierto que una vez o un par he utilizado un tinte con amoníaco para que me coja más el negro porque si no se me iba yendo con muchísima facilidad porque recordemos yo hubo un momento en la historia en el que tuve el pelo decolorado y es muy fácil que nos escupa cualquier tinte que le pongamos encima entonces hay ciertas partes de mi pelo algún tramo que todavía mantiene esa decoloración primigenia pero en general este tramo que veis desde aquí hasta aquí todo este tramo es el pelo antiguo y todo esto ya es pelito nuevo ahora tengo un poquito de raíz mi color natural es un rubio ceniza con algunos reflejillos naturales y la forma que mi pelo tenía originalmente era ondulado pero yo creo que a causa pues de todo el vaivén y de cosas que he ido haciendo en el cabello pues se me ha quedado como lo veis ahora tengo la forma de un moño de un moño que me hago para que el pelo no sufra mientras duermo o mientras estoy por casa para no tenerlo ahí suelto y que se me enganche y que se me estropee más aún entonces ¿qué hago? pues me hago un moño enroscando el pelo y girándolo sobre sí mismo o trenzas pero el problema de las trenzas es que hay veces que me apetece tener esa ondulación y otras veces que me apetece tener la ondulación del moño que os he dicho ¿me hago algún tipo de corte? en especial los cortes que me he hecho básicamente han sido a mí misma cada tres o cuatro meses y un centímetro cogiéndome así los mechoncitos de pelo y cortando un poquillo así al estilo jalisco a lo bruto no utilizo ningún tipo de herramienta en especial ningún tipo de alisador secador lo utilizo en momentos de emergencia sobre todo lo utilizo con el flequillo que por él también me preguntáis mucho yo el flequillo me lo corto con maquinilla de cortapelos lo cojo así es verdad que inicialmente me lo hice en una peluquería pero yo me lo he ido arreglando hasta darle esta forma que es un poco como Betty Page cuando llega a un largo así un poquillo alborotado pues cojo la maquinilla y me la paso cuando salgo de la ducha con el pelo aún húmedo me dejo el resto del pelo en el turbante saco el flequillo y me lo seco con el secador porque yo tengo un remolino aquí que de lo contrario si lo dejo arriba en el turbante cuando lo baje se me va a quedar el remolino tieso y se me va a quedar tieso hasta la próxima vez que me lo lave yo corté con las planchas definitivamente ya lo habréis visto en el otro vídeo no planchas nunca más o sea no las utilizo ni siquiera para darme algún toque en alguna ocasión la causa de esto es que tengo el pelo tan hidratado y tan sano que cualquier cosa que intenta hacerme con la plancha no se me queda la forma a no ser que me lo trate con algún tipo de spray de calor o alguna cosa así no es imposible mi pelo no aguanta ya ningún tipo de peinado hecho con herramientas de calor incluso los cardados porque hace poco ya sabéis en la quedada y tal me intenté cardar un poco el pelo para darle volumen junto con las rastras sintéticas pero no hubo manera se me baja el cardado pero vamos en 5 minutos aquí hay una pregunta que siempre nos hacemos y es el pelo crece al infinito y más allá yo os voy a hablar desde un punto de vista costumbrista por experiencias personales que es lo que yo veo en vídeos de estos de tribus de mujeres que tienen unos cabellos que les llegan al tobillo y no se lo cortan por temas de cultura de tradición porque bien es un símbolo de fertilidad etcétera también he visto por internet en algunas hojas de formación de estas para peluqueros y tal que el pelo crece un máximo total de un metro pero claro yo veo estos vídeos y de hecho tengo amigos heavys a los que les mide el cabello más de un metro que les llega prácticamente pues por debajo del culo entonces yo no sé esto depende de muchas cosas hay una influencia hormonal genética tu alimentación psicológica física o sea hay tantas cosas que forman parte del crecimiento de tu cabello que sería una blasfemia decir cosas así en plan categórico que a cada uno le puede servir una cosa diferente lo que sí es cierto es que si cortáis con las herramientas de calor con las decoloraciones y con machacaros el pelo una y otra vez vais a conseguir ese crecimiento asalbajado como lo llamo yo lo digo yo que siempre he pensado que mi pelo tenía un tope de crecer porque muchas veces hablo con colegas o lo que sea me dicen no es que a mi el pelo me crece a un tope y no sigue sinceramente aquí también influye tu edad cuanto más mayor eres más lento decrece el pelo pero por supuesto esto depende también de la persona de mil historias lo que sabemos y es una certeza es que el pelo pasa por diferentes fases de nacimiento de desarrollo y de muerte y estas fases no entrañan el 100% de los cabellos es decir mi pelo no va a crecer hasta aquí se desarrolla y luego va a morir y se va a caer todo a la vez nosotros perdemos aproximadamente unos 100 cabellos diarios y todos los cabellos que tenemos en nuestra cabeza van pasando por fases diferentes no quiere decir que de repente se nos cae todo el pelo y nos vuelva a crecer como una serpiente que muda la piel el crecimiento natural de cabello es de un 0,5 milímetros al día es decir que serían unos 10 a 20 centímetros al año y teniendo esto en cuenta ya podemos ponernos a pensar en todos esos factores que os he dicho antes que van a influir de manera determinante en nuestro pelo otra de las cosas a tener en cuenta la composición de nuestro cabello bebed mucha agua pero ya no solamente por el tema del cabello para todo en esta vida bebed muchísima agua yo siempre tengo botellicas de estas repartidas por toda la casa en la mesilla de noche en el escritorio no haga falta porque es muy importante si te levantas por la mañana estás en plan boca seca le pegas un buche al agua que es muy importante beber a buchitos durante todo el día y no hace falta ser médico ni científico para saber que beber agua es bueno en todos los sentidos por no hablar de la alimentación pero como yo no soy una experta en este tema pues tampoco voy a decir gilipolleces todos sabemos la diferencia entre comer bien y comer mal punto hay tres tipos de cabello liso, ondulado y rizado dependiendo de qué tipo de cabello tengáis os vais a notar más o menos la largura yo al tenerlo lacio pues es verdad que el crecimiento que tiene pues es bastante visible cuando lo tenéis rizado pues cuesta más ver ese crecimiento ojo conozco gente con el pelo rizado que ha tenido la melena por el culo eso no quiere decir en ningún momento que sea imposible el viaje hacia esa melena pocajontas que recomendaría yo en este caso dejar al pelo en paz olvidaos olvidaos del pelo el agua influye muchísimo vale así que si no queréis tener problemas pues os compráis una garrafa en el Lidl de agua mineral de marca Lidl que no sé si costará menos de un pavo y os lo laváis con ese agua y ya en estos temas no puedo entrar no voy a meter en la casa de cada uno a cambiaros el grifo aguas con más cal más ácidas más básicas a mí por ejemplo me pasa que el agua de Madrid en general dependiendo también de en qué punto de Madrid estemos pues con el agua de Madrid se me queda el pelo de puta madre el clima pues si vivís en Chiclana obviamente vais a tener el pelo encrespado entonces yo ahí no voy a entrar en cómo luce el pelo simplemente os estoy hablando de cómo puede creceros más rápido yo el Tangle Tearser lo mandé a tomar por culo y esto es lo que a mí me ha venido bien y me compré un cepillo básico genérico creo que fue por Amazon o por Ebay de madera y me costó cuatro pavos o sea es que no hace falta que os gastéis un pastizal si esa es otra el dinero que ahorras vos sabéis la cantidad de marketing que hay dentro de todo esto de los botes de Svarskov de Garnier de hostias en vinagre es todo marketing desde el color que le ponen al shampoo hasta el anuncio Madresita María del Carmen el marketing que hacen con influencers también influye o sea si vosotros veis pues la cantidad masiva en gente de creadores de contenido que publicitan estos productos muchas veces la mayoría son estrategias para vender más y que te prometan que te van a arreglar el pelo en 10 minutos una mascarilla eso es mentira pues si eres una persona que no te cuidas el pelo tal y que Pascual todo lo que os he dicho si hendes la cabeza en leche de burra no se te va a ver el pelo bien tienes una manchada ahí el pelo no se ya lo sabéis he reducido mi consumo en productos capilares de manera estrepitosa desde que no me hago mierdas en el pelo y ya no os digo ni que me voy a herbolarios ni nada yo uso aceite de coco genérico normal de la vida un puto tarro enorme hacerme alguna mascarilla de vez en cuando un aceite por si me da por ahí y me veo las puntas un poco resequillas pues me lo aplico shampoos la mayoría de las veces ni uso me lavo el pelo intento esperar lo máximo posible hasta la hora de lavármelo porque esa es otra los aceites naturales de tu cuero cabelludo si utilizas el peine de manera se van a repartir uniformemente y de nuevo aquí dependerá si lo tenéis más graso o más seco entonces que lo tenéis graso pues apostad por peinados y cosas para que no se os note mucho la grasa del cuero cabelludo utilizad vuestros truquillos vuestras artimañas os hacéis trenzas boxeadoras lo que os salga del chirri todo esto es cuestión de sentido común cuanto menos lo toques mejor y lo mismo con los shampoos yo no uso ningún shampoo en particular ahora cualquier shampoo que uso me noto más el acabado que me deja en el pelo porque como lo tengo tan sano por ejemplo todos los shampoos estos del vive y de estas mierdas me dejan el pelo engrasado de verdad os lo digo o sea me dejan el cuero cabelludo como con una pasta yo utilizo cualquiera de estos de 0% mierdas le doy bien y luego tengo una mascarilla por ahí que me compré en un herbolario de aloe vera por si me lo veo un poco reseco pero es que en general lo que mejor me viene y os lo juro de verdad es el agua pura agua tal cual sin shampoo ni nada de verdad le tenéis que insistir bien y lavarlo bien porque al ser solo con agua no estáis haciendo uso de ningún tipo de sulfato que te el cuero cabelludo tan excesivamente limpio así que son todo ventajas ahorras en luz porque no tienes que usar la puta plancha o el secador ahorras en tiempo y ahorras en pasta por lo que os he dicho de los productos también preguntáis mucho que que ha sido de mi rapado pues mirad está en proceso de crecimiento no me lo he vuelto a rapar porque me gusta así tal cual me incordiaba mucho a la hora de hacerme moños y coletas es verdad que alguna vez pues tengo los episodios que tenemos todos pues que tienes una época con más caspa otra época que se te cae más pero lo que es una realidad y es a lo que va este vídeo de donde dimana todo es que la largura es la que es podéis apreciarlo así lo tengo un poco ondulado pero ya veis que prácticamente está a un palmo por debajo del pecho una de las cosas que más agradezco es el brillo natural del cabello que yo eso lo había perdido en el primer episodio lo veríais y es que no tenía viveza no tenía un cabello o sea yo genéticamente no es que tenga el pelo de la pantoja siempre había asumido que mi pelo era fino y que tenía pues un pelo ratilla desde que lo dejé en paz mi pelo ha doblado su volumen y cantidad porque antes se me partía se iba cayendo y no notaba ese cuerpo hay una chica que se llama Holistic Abits que tiene un pelazo de la hostia y tiene una trenza así de gorda yo lo siento mucho ni con el mejor champú este que anuncia la Jennifer Lopez ni con eso tu pelo de repente va a cambiar de naturaleza y va a decir oh antes era fino pero ahora voy a ser gordo ¿por qué? porque lo anuncia la JLo bueno ahora vamos a hacer un pequeño viaje fotográfico en el último año y no sé cuántos meses desde aquel vídeo que hice y no tengo más que ir a mis vídeos grabados e ir viendo el proceso por el que ha pasado mi cabello hubo momentos de desesperación lo más importante es tener paciencia dejar el pelo quieto que no lo puedes llevar super fancy y super guay de la vida espérate espérate porque al final lo agradecerás cuando llegó el punto de la altura del pecho fue cuando me sentí más cómoda pero el momento Cristóbal Colón que no me lo quita nadie o sea me sacaba de puto quicio me ayudaron muchísimo por ejemplo las rastas de lana que me puse el año pasado en verano me ayudaron mucho a pasar ese mes más fatídico pues ya os digo que era un largo raruno muy extraño con el que no estaba contenta si no sabéis de lo que estoy hablando y no seguís este canal normalmente pues son unas rastas que tú te trenzas a tu pelo y el pelo al estar trenzado no es no sufre tanto como el pelo cuando está así tal cual porque no lo lavas tan a menudo más antes de hacer la trenza yo me eché una manteca hidratante y cuando me las deshice pues sanísimo sedoso y genial cuando tienes el pelo tan largo es muy difícil que te pasen los dedos bien pero para que veáis el punto en el que estoy y tampoco es que yo le insista mucho con el cepillo debería cepillármelo más porque dicen que los masajes del cuero cabelludo con el peine pues le vienen muy bien al pelo yo tampoco he hecho cosas de esas no os voy a prometer cosas milagrosas ni os voy a decir oh dios míos hacéis esto en una semana vais a tener pelo largo porque a mí me ha costado en total prácticamente tres años que se dice pronto porque es que parece que fue ayer cuando estaba ya desesperada diciendo es que no voy a tener el pelo largo en mi puta vida y haz ahora la imagen habla por sí sola y no sé cuál es vuestro viaje capilar en qué momento estáis con vuestros cabellos decidmelo en comentarios y espero que os haya sido útil toda esta información que os he dado no sé si he dado algún dato nuevo respecto al otro vídeo si no es así yo lo siento mucho pero es que me habíais pedido por activo y por pasivo hacer este vídeo pero hasta que no llegase a una longitud considerable no me iba a poner a hacer otro dando la turra de nuevo si no sabías de qué coño iba este canal y te he caído bien pues te puedes suscribir you are welcome dejadme un like que ya sabéis que me ayuda mucho a posicionar el vídeo y seguidme en mis redes sociales que soy arroba goad clau sobre todo el instagram me gusta mucho pasarme por ahí para hacer stories y mierdas varias un besote muy fuerte y nos vemos en próximos vídeos de mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio de mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro